¡Suscríbete al canal! Primero que nada, pido una disculpa por la enorme demora, aunque al parecer esto ya se ha vuelto costumbre. Esta vez, admito que la culpa es completamente mía, pues me han pasado muchas cosas estos últimos meses, y al final se me bajaron los ánimos y terminé sin hacer nada. Pero bueno, eso ya no es importante. Lo que importa es que siguen aquí esperando, por lo que agradezco de todo corazón su paciencia. Dicho esto, no alargaremos la espera, así que vamos de una vez con esta nueva videoexplicación, que como siempre espero que sea de su agrado. Antes de comenzar es necesario dar algo de información básica para ponerlos en contexto. Actualmente, la franquicia de las Tortugas Ninja cuenta con un buen número de series animadas, algunas bastante memorables, y otras que son un tanto polémicas. Pero la que para muchos es la mejor serie de la franquicia, es sin duda la versión de 2012 producida por Nickelodeon. Este reboot, se destaca por tener una muy buena historia, y un excelente desarrollo de personajes. Una de las cosas más llamativas de esta serie, son los diferentes monstruos y mutantes, que aparecen a lo largo de sus 5 temporadas. Y en esta ocasión, veremos a una de las bestias más impresionantes de este universo. Más allá de los confines del universo, se ubica el planeta Magdomar, un mundo de fuego que orbita alrededor de una estrella agonizante. Dicho planeta, es hogar de un guardián antiguo, una enorme criatura que responde al nombre de Toca, el guardián del fuego eterno. Su apariencia es la de una tortuga de tamaño monstruoso, cuyo cuerpo parece estar hecho de roca volcánica. Esta gigantesca tortuga, es una de las 6 bestias cósmicas que habitan el universo conocido. Su misión es proteger la tercera pieza del corazón de las tinieblas, un artefacto que en su momento, fue el arma más poderosa y destructiva del universo. Después de que la tercera pieza fuese robada por los Triceratons, el planeta de Toca fue destruido por una supernova. La criatura desapareció luego de la explosión, dejando atrás una pequeña tortuga extraterrestre. Tiempo después, Toca reapareció en la tierra buscando a su pequeña cría. Luego de un enfrentamiento con las fuerzas de defensa terrestre, y de aclarar un pequeño malentendido, Toca decidió dejar a la pequeña tortuga bajo el cuidado de Rafael. Al final, la gigantesca tortuga partió a las estrellas, para buscar un nuevo hogar en los confines del universo. Siendo una bestia cósmica legendaria, Toca es una criatura realmente poderosa. Sus habilidades, aunque no sean muy diversas, le dan un lugar entre los personajes más poderosos de su universo. Como la mayoría de bestias gigantes, Toca posee una fuerza física de dimensiones colosales. Pues con tan solo simples movimientos, es capaz de causar destrucción a gran escala. El interior del cuerpo de Toca, es básicamente un gigantesco volcán activo. Al acumular suficiente energía térmica, Toca puede disparar una potente ráfaga de magma desde su boca. Dicha ráfaga posee un alcance bastante amplio, y la potencia suficiente como para perforar una montaña. La parte inferior de su caparazón, presenta dos enormes cavidades en forma de chimenea volcánica. Al concentrar energía en ese punto, su caparazón funciona igual que un cohete propulsor, dándole a Toca la capacidad de volar. Se menciona que su velocidad de vuelo, supera la mitad de la velocidad de la luz. Gracias a esta capacidad, Toca puede recorrer miles de billones de kilómetros de espacio vacío, en un tiempo relativamente corto. Finalmente, Toca posee un nivel de resistencia incalculable. Para ponerlos en contexto, la tortuga logró soportar la explosión de una supernova, la cual es una fuerza con la capacidad para destruir un sistema solar. Según las palabras del alfil, Toca no tiene ninguna debilidad conocida. Incluso se da a entender, que la criatura podría ser indestructible. A partir de aquí, les pido que presten mucha atención, pues no querrán perderse de las siguientes curiosidades no tan curiosas. Por el momento, no existen datos oficiales para determinar el tamaño y peso de Toca, sin embargo, se menciona que es mucho más grande que un rascacielos. Tomando en cuenta esta última declaración, y usando como escala los edificios más altos de Nueva York, su tamaño se calcula en unos 350 metros aproximadamente. En proporción a su masa corporal, su peso se calcula en unas 100.000 toneladas métricas. Toca forma parte de una raza denominada Borkatian, que básicamente son tortugas de cuerpo rocoso y volcánico. Aunque no se sabe mucho sobre esta raza, se teoriza que Toca es una variante única de su especie, destacándose por su tamaño colosal. Está confirmado que Toca es un organismo asexual, ya que no necesita pareja para procrear. Lo más curioso, es que su única cría, era demasiado pequeña en comparación con su progenitora. Además de ser una criatura inteligente, Toca también tiene cierto grado de omnisciencia. No solo sabía que su cría seguía con vida, sino que también conocía la ubicación exacta del planeta donde se encontraba. Este tipo de semi-omnisciencia, también podría explicar su capacidad para comprender el lenguaje de otras especies. A pesar de su apariencia intimidante, Toca es un ser de naturaleza benevolente. Como guardián cósmico, solo usa la violencia cuando es absolutamente necesario. Se sabe que mientras estuvo en la Tierra, Toca redujo considerablemente su poder, con el fin de evitar destrucción innecesaria. Más tarde, se revela que de haber tenido malas intenciones, fácilmente hubiese podido arrasar con el planeta entero. El personaje original de Toca, apareció por primera vez en 1991, como uno de los villanos secundarios de la segunda película de las Tortugas Ninja. En esta versión, Toca es una tortuga caimán mutante de 2 metros de altura. Dos años después, el personaje tuvo participación en la séptima temporada de la primera serie de animación, conservando las mismas características que tenía en la película. También tuvo aparición en la serie animada de 2003, con un ligero cambio de diseño. Para la nueva versión de Toca, se basaron en el personaje de Terrorpin, una monstruosa tortuga mordedora que aparece en los cómics de las Tortugas Ninja. Más específicamente, en el segundo volumen de la serie de cómics de Mirage. También se inspiraron en el Kaiju Gamera, el cual es un personaje japonés que cuenta con su propia franquicia de películas. A decir verdad, Toca y Gamera son muy parecidos, ya que comparten características similares. Ambos personajes, son básicamente tortugas gigantes escupefuego que pueden volar, sin mencionar que ambos cumplen un papel importante como guardianes del universo. Como dato adicional, la nueva versión de Toca es un homenaje al género conocido como Kaiju Erika. Incluso en la escena inicial del episodio titulado Toca contra el mundo, se puede apreciar un pequeño guiño a las películas clásicas de monstruos gigantes. Y como última curiosidad, en la serie solo se mostraron 3 de las 6 bestias cósmicas del universo conocido. Aparte de Toca, se mostró a la bestia Katuga, la cual es una ballena colosal que habita en el océano cósmico. También se mostró a un coloso llamado Krak, que pertenece a una raza de gigantes de roca y fuego. De las bestias que no se mostraron, está una llamada Kaulik, quien es un ser interdimensional proveniente de los cómics. También hay una criatura cefalópoda, muy similar a Kutu. La última bestia, es una especie de insecto desconocido, del cual no se sabe nada en lo absoluto. Bueno damas y caballeros, eso ha sido todo por el momento. A partir de hoy, ya no voy a prometerles que trataré de ser más activo, pues el futuro es incierto y nadie sabe lo que pueda pasar. Si te gustó el video regálame un like, y compártelo con tus amigos. Gracias por ver el video.